Hoy vamos a dar un paseo el pueblo de los años de 60 a 80. Primero, Samde Gauk. Gauk es una casa antigua y aquí se pueden ver un estilo antiguo. ¡Gracias por ver el video! Además, había una exhibición que introducieron Junghwan Bang aquí. En Corea hay el día para niños. Junghwan Bang es una persona que creó ese día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él escribió unas novelas para niños. ¡Gracias por ver el video! Aquí es Tony Moon Kuraku, que era una discoteca del estilo antiguo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás aquí es una habitación de una mujer rica de los años de 60 a 80. Hay un bar con unos juegos en segundo piso. No sabe cómo hacerlo. Aquí es un lugar que a todos les gusta, 분식집. Es el lugar que sirven 떡볶이 y 순대. También sirven otras comidas además de esos. Pero pudieron 떡볶이 y 순대, claro. Como andamos mucho, teníamos mucha hambre. Y estaban muy ricos. Después de comimos todo, subimos al segundo piso. Aquí es Umak Tabang. Umak es la música, Tabang es la cafetería del estilo antiguo. Antes en Tabang, si se pedía una música, dije el abuso ponía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tercer piso hay una tienda de discos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya qué safety es? ¿Verdad? Gazzate. En Corea estos días a veces cantantes venden sus álbumes de gazette. ¡Vamos! ¡Vamos al cine! Alguien pudo ver una animación, pero no recuerdo un título de la película. En una tienda donde está en el cine, hay meriendas pero no las venden. Antes en Corea, videojuegos estaban en papelería donde estaba enfrente de la escuela. Niños jugaban los videojuegos después de las clases. Ahora a menudo se pueden verlo. Por último, una librería de cómics. Cuando era niña, prestaba libros de cómics para leer. De hecho, ahora a menudo voy allí. El pueblo de museos de Don Limon es buen lugar que extranjeros visitan. Si tiene un plan para visitar a Corea, recomiendo una visita de aquí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!